La vía de acceso desde el cantón Tierra Blanca hacia las comunidades de la zona sur del municipio de Jiquilico en Usulután ya se encuentra en óptimas condiciones. El Ministerio de Obras Públicas junto al gobierno local realizaron una inversión que supera los 2 millones de dólares. Son casi 7 kilómetros que van hasta los reservorios, los estanques de cultivo de camarón. Aquí hay más de 700 hectáreas, más de 700 hectáreas de cultivo de camarón donde se produce cerca del 50% de todo el camarón que consume el país. Usulután se tiene que sentir orgulloso, Tierra Blanca, Salinas del Potrero, Ciciguayo, San Hilario, toda esta zona porque de aquí sale gran parte de la alimentación de todo el pueblo salvadoreño. Para el alcalde de Jiquilico la ejecución de esta obra no solo beneficia a los miles de habitantes de esa zona, sino que permitirá el desarrollo económico de las cooperativas que tienen sus centros de operación en ese lugar. Definitivamente aquí estamos hablando del beneficio para el cantón Tierra Blanca, estamos hablando de gente que viene a llevar el producto del puerto de Acajutla, del puerto de la Libertad, gente que viene a comprar desde la Unión, el camarón, a este lugar. Toda esa gente se ve beneficiada porque tiene una mejor vía de acceso, la conectividad vial es importantísima y por eso creo que estamos hablando de una carretera que beneficia prácticamente a todo el país. El ministro de Obras Públicas lanzó duras críticas contra el partido de derecha, asegura que son los responsables de bloquear la ejecución de obras similares a esta en otros municipios. Por la carretera de Usulután, la antigua carretera de Usulután, Santa María-Santa Helena, que viene en una donación del Reino de España y la Unión Europea, que Arena la tiene bloqueada desde hace dos años en la Asamblea Legislativa. Nuestra lucha es que desbloqueen esa donación, porque esa donación es para apoyar el desarrollo de Usulután, pidiéndole a los diputados de Arena que no voten en contra de Usulután, que no voten en contra del desarrollo de las comunidades. Según Gerson Martínez, otro de los proyectos a ejecutar en Jiquilisco es la conclusión de la carretera que conecta la litoral con la bahía de Jiquilisco y con ello potenciar turísticamente esa zona costera. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.